Gracias a Dios que nos están viendo aquí desde, estamos en Querétaro, la tierra prometida es un lugar hermoso, si nunca ha venido a Querétaro visítenos y no deje acompañarnos aquí a Vida Nueva para Querétaro, en Querétaro y les damos un fuerte aplauso y bienvenida a los que nos están viendo, muchas gracias. La primera parte del mensaje de la inmoralidad y la Biblia, hablamos primero de las consecuencias de la inmoralidad, en la segunda parte hablamos de la estrategia de Satanás en el área sexual o de la inmoralidad y eso es pervertir la identidad sexual, ¿se acuerdan? Pervertir la identidad sexual en el ser humano y hoy vamos a ver el impulso sexual biológico donde también hablaremos, ponga atención, de la homosexualidad, de la homosexualidad. Quiero que abra su Biblia, por favor, conmigo, en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 21 en adelante, nos dice así la Biblia, dice Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuche bien la palabra pasiones, ¿qué? Pasiones, pasiones esos son deseos bajos, sí, pasiones bajas, deseos bajos, vergonzosas, vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza, y de igual también los hombres, hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos, ¿qué? Vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Otra de las razones por las cuales Satanás tiene como blanco nuestra identidad sexual, gracias, nuestra identidad sexual es porque el deseo sexual en todos los hombres y las mujeres es fuerte. saben que el deseo sexual es casi tan fuerte como lo es el impulso a comer o es el impulso a beber. La contaminación prehistórica humana de la sexualidad hizo una combinación de curiosidad combinada con lujuria. Vemos nosotros desde los tiempos de Noé, a extremos tan profundos como la mezcla de ángeles caídos con mujeres humanas, que la misma genética fue pervertida en esa época, dice la Biblia que existían gigantes hasta de cuatro metros de altura, ¿sabía usted? Cuatro metros de altura, con doce dedos en los pies, doce dedos en las manos y eso lo puede encontrar usted en Génesis 1, del 1 al 4, en Deuteronomio 2, del 10 al 11, Deuteronomio 3, 11 y Segundo de Samuel 21, 16 y 18 al 22. Fíjense que los descubrimientos de estos gigantes no son tan populares porque han encontrado en los arqueólogos, han encontrado osamentas y han encontrado restos de huesos humanos, cadáveres, huesos más que nada, de cuatro metros de longitud, pero no lo publican porque entonces, ¿dónde quedaría la gran teoría de la evolución de Darwin? Que no incluyó a los gigantes de cuatro metros que se acaban de descubrir. Los tiempos de Lot, la Biblia nos habla de los tiempos de Lot, pero más tarde, la humanidad, dice la Biblia, continuó corrompiéndose en la depravación y en la inmoralidad de un pecado que voy a mencionar esta mañana, pecado, 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 que la Biblia lo condena con el infierno y se llama el homosexualismo o el lesbianismo. Dios le dijo en esos tiempos a Abraham, en su misericordia, hablabas hace rato Alberto de la misericordia, por cierto que bonita alabanza, ¿verdad que sí? Que linda alabanza, Dios los bendiga, de veras que cuán grande es él y sublime gracia, son canciones que a mí las he escuchado desde pequeño, pero cada vez que las canto me hacen llorar. Así que, y también de la forma como lo interpretaron, de veras Dios está levantando un grupo muy hermoso Alberto, Dios te bendiga. Entonces vemos nosotros en Génesis capítulo 18, en Génesis capítulo 18, vamos a encontrar nosotros, como Dios en su misericordia que mencionaba Albertito, porque Albertote es el de la guitarra, Albertito es el que canta, Albertito, él nos compartía de la misericordia, que es no recibir lo que nuestros pecados merecían, pero en Génesis 18, 20 y 21 nos dice la Biblia, dice entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, tengan en cuenta mucho la palabra Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agraviado, fíjense como dice la Biblia, el pecado de Sodoma y Gomorra, ustedes saben cual era el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de la homosexualidad, si, la homosexualidad, dice la Biblia, se ha agraviado y la Biblia le pone que ese pecado es un pecado que llega al extremo, tengan mucho ojo, es un pecado que llega al extremo a los ojos de Dios, aquí no, Dios no nos está preguntando, tú que opinas de la homosexualidad, aquí Dios no le está diciendo al gobierno de México, si pueden legalizar los matrimonios gays o no, o de homosexuales o no, la Biblia nos dice que es pecado y que se ha agraviado este pecado en extremo, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, los varones de esta ciudad ya habían sido descritos por Dios anteriormente, si nosotros vamos a ver a los varones de Sodoma y Gomorra, tendremos que leer el capítulo 13 de Génesis, en el versículo 13, dice, fíjense lo que dice la Biblia, los que nos están viendo, si, la Biblia nos dice de este pecado de homosexualidad, dice, más los hombres de Sodoma, los sodomitas, si, eran que, eran malos, la Biblia dice que estos hombres eran que, malos, y la Biblia sigue diciendo que son malos, malos, dice, y pecadores contra Jehová, y nos vuelve a decir, en qué manera, en gran manera, pocos pecados le llama la Biblia en extremo o en gran manera, la Biblia nos enseña, en el Nuevo Testamento, también se menciona los pecados de Sodoma, si vamos nosotros a Judas, versículo 7, no tiene capítulo hermanos, yo sé que ya lo saben todos, porque son solamente unos cuantos versículos en Judas, así que no les puedo decir Judas 1, verdad, Judas, versículo 7, nos dice la Biblia, vean lo que dice, tengan en cuenta Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios, ¿qué? vicios contra qué, no, oigo, contra qué, ¿qué hicieron los sodomitas y los de Gomorra? fueron con pecados que fueron en contra de la naturaleza, ya leímos en Romanos capítulo 1, que dejando el uso natural de la mujer, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos, la retribución debido a su extravío, el hombre dejando el uso natural de la mujer, y la mujer la del varón también, y la Biblia nos dice, que estos hombres, en el versículo 7, fueron en vicios en contra de la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo, escuche, la Biblia dice que el pecado de la homosexualidad, será castigado, sufriendo el castigo del fuego eterno, tan grande fue la contaminación de este pecado, que regresamos a Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19, y vamos a encontrar la gravedad de este pecado, era tan grande este pecado, que cuando los ángeles fueron de Dios a visitar a Lot en Sodoma, fíjense como el pecado había agraviado, y había llegado a todos los puntos de las familias, de los padres de familia, madres de familia, a las mujeres, a los hombres, a los niños, lo veían tan normal, que vean las consecuencias, vean lo que sucedió en el capítulo 19, versículo 4, dice, pero antes que se acostasen, vamos a ver desde el versículo 1, para que lo entiendan, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, ¿a dónde llegaron los ángeles? Fíjense, llegaron dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, ¿saben qué significa que estaba sentado a la puerta de Sodoma? que tenía un pie en el mundo, y tenía un pie en Cristo, un pie en el mundo, y un pie en Dios, era tibio, ¿qué hace Dios con los tibios? los vomita de su boca, eso era lo que era Lot, un tibio, el cristiano típico carnal, tibio, ¿sí? dice, y viéndoles Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, ¿por qué? porque sabían que eran seres angelicales, seres de Dios, y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestros caminos, y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche, mas él purfió con ellos, con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, fíjense que aquí no, fíjense que quién cocinó, es un detalle también, quién cocinó, Lot, ¿dónde estaba su esposa? pues acuérdense cómo acabó en estatua de sal, ¿dónde estaba la esposa? ni cocinaba, ni ayudaba, ni los recibió, dice, pero es otro tema, dice, y este, y les hizo banquete, y dice, hasta coció, tenía el mandil, hermanos, Lot tenía el mandil bien puesto, y coció panes, sin levadura, dice, y comieron, quién sirvió la mesa, quién cocinó, quién se puso el mandil, Lot, pero antes que se acostasen, ok, ya se iban a acostar, rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, lo escuchen, desde el más joven, hasta el más viejo, imagínense la concentración de gente, alrededor de la casa de Lot, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones, que vinieron los galanes? Lot, ¿dónde están? que vinieron a ti esta noche, sácalos, para que los conozcamos, ¿saben qué significa la palabra, conozcamos? En la Biblia, se refiere a tener, relaciones sexuales con ellos, sácalos para, para que los conozcamos, dice aquí, la palabra de Dios, entonces, no salió a ellos, a la puerta, y cerró, luego, luego la puerta, trasí, y dijo, o ruego hermanos míos, les dice hermanos míos, órale, que no hagáis, tal maldad, y aquí, fíjense, no hagan tal maldad, y él responde con maldad, y aquí, yo tengo dos hijas, vírgenes, que no han conocido varón, os la sacaré fuera, y hagan con ellas, como bien nos pareciere, solamente que estos varones, no hagáis nada, pues que, vinieron a la sombra, de mi tejado, dice la palabra del Señor, sí, entonces, vamos a leer, hasta el versículo 11, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño, para habitar, entre nosotros, y habrá, de erigirse un juez, ahora te haremos, más mal que ellos, que a ellos, y hacían gran violencia, al varón, a Lot, y se acercaron, para romper la puerta, imagínense, la desesperación, de estos hombres, homosexuales, querían esos galan, eran ángeles, oh, dijeron, de aquí soy, sí, los queremos conocer, sácalos, queremos tener relaciones, con ellos, y los hombres, que estaban a la puerta, de la casa, y los hombres, que estaban a la puerta, de la casa, o sea, los ángeles, que hicieron, hirieron con ceguera, desde el menor, hasta el mayor, de manera, que se fatigaban, buscando la puerta, se quedaron ciegos, y aún dijeron, pues a ciegas, no importa, ni ciegos, pararon, de hacer su pecado, qué terrible, qué terrible, por qué Dios, tuvo que destruir, estas ciudades, y nosotros lo vemos, por el pecado, que ellos, habían cometido, y el juicio de Dios, estaba, sobre Sodoma, y sobre Gomorra, Dios destruyó, a Sodoma y Gomorra, número dos, porque la inmoralidad, corrompe el diseño, original, de la creación, en ese sentido, es porque la inmoralidad, es un pecado único, escuche, la inmoralidad, es un pecado único, pues no todos los pecadores, no todos los pecados, tienen las mismas consecuencias, si vamos nosotros, a Proverbios, capítulo seis, Salmos, Proverbios, capítulo seis, nos dice la Biblia, nos dice la Biblia, en el versículo treinta y dos, dice, así, aquí va para los hombres, y mujeres, que están casados, dice, el que comete adulterio, es falto de entendimiento, mucho ojo, porque la semana pasada, la predica, estuvo dedicada, a las parejas, a los matrimonios, ¿se acuerdan? Los que no vinieron, escúchela, en YouTube, hablé, de los problemas, y los pecados sexuales, dentro del matrimonio, dice, el que comete adulterio, es falto de entendimiento, fíjense, el que comete adulterio, la Biblia dice, corrompe su alma, o sea, destruye su alma, la llena de pecado, dice la Biblia, la llena de pecado, el que tal hace, dice la Biblia, que el que comete adulterio, fíjense lo que le va a pasar, a cualquiera, que cometa, y engaña a su mujer, o a su esposo, heridas, y vergüenza, hallará, no en el cielo, aquí en la tierra, no lo digo yo, lo dice la Biblia, así como hay una consecuencia, del pecado, del homosexualismo, también por el adulterio, hay consecuencias, heridas, y vergüenza, y hará, dice la palabra de Dios, y su afrenta, nunca será borrada, es algo que nunca se borrará, de esa persona, será, será perdonado, si se arrepiente, pero la gente va a recordar, si, porque los celos, son el furor del hombre, y no perdonarán, el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones, te metes con la mujer, de otra persona, que está casada, y ese hombre, crees que te va a querer perdonar, dice la Biblia, no, ni aunque multipliques, cien veces los dones, los dotes, los regalos, hagas lo que hagas, te están buscando, para tumbarte, no hay nada, que prenda más, a un hombre, a una mujer, que los celos de saber, que mi hombre, o mi mujer, se metió con otra persona, y contra esa persona, siempre va a estar buscando, una manera, de perjudicarla, a menos, que hayas hallado, la gracia de Dios, y te hayas convertido, y arrepentido, de tus pecados, tus pecados, han sido limpiados, lavados, por la sangre de Cristo, eres una nueva criatura, eres un ex adultero, un ex borracho, un ex pecador, un ex maldiciente, pero ahora, hemos sido lavados, por la sangre de Cristo, ni un cristiano, se puede dar el lujo, de cometer adulterio, ni siquiera un soltero, puede cometer fornicación, solo puedes tener, relaciones sexuales, con la mujer, con la que te casó, el juez, por el civil, y esas relaciones sexuales, son bendecidas, por parte, de Dios, a partir de ese momento, que firmaste, por el juez, no porque hiciste, una ceremonia, o una fiesta, o el sacerdote, o el pastor, hizo una ceremonia, para casarlos, si no estás casado, por un juez, por el civil, no estás casado, y hasta que no estés casado, y no hayas llenado, el papelito, no puedes tener, relaciones hermanos, este, y hermanitas, en Cristo, y así como también, se puede cerrar la boca, para no comer, cuando has comido demás, también puedes decir, no a las relaciones sexuales, porque muchos dicen, entonces, es porque me puso, el aparato de reproductor masculino, y me puso los deseos, de tener relaciones sexuales, si te puso el deseo, porque eres hombre, si, y porque tienes hormonas, y a la mujer también, testosteronas, pero, esos deseos, son, como dije la semana pasada, alégrate con la mujer, de tu juventud, y sus, caricias, te satisfagan, en todo tiempo, tu mujer, está para acariciarte, papá, para acariciarte, mamá, si, entre los dos, hablamos eso, la semana pasada, que no se nieguen, el uno al otro, se acaricien, se hagan, piojito, este, te vistas de Batman, hermano, de Batichica, este, no importa, son esposos, son esposos, sí, cómprale algo bonito, a tu mujer, como se me vería, uy, no, es intimidad, entre ustedes, yo les dije, que en la iglesia, se debe de hablar de esto, porque hay mucha ignorancia, en las iglesias, y muchas, muchos pecados sexuales, en la iglesia, y en los congregantes, porque el pastor, no se atreve a hablar del sexo, en la congregación, hay, en la iglesia, hay, no hay, no se debe, no, en la iglesia es para, hablar de la palabra de Dios, y eso que, ni he predicado, de cantar, de los cantares, dije que pedí que, de cantar de los cantares, y van a ver, hermanos en Cristo, como debe de deleitarse, un hombre con su esposa, y su esposa, con su varón, Dios los bendice, es bendito el sexo, dentro del matrimonio, pero fuera de él, no, fuera de él, es salirte, de los límites, y salirte, de, 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 de las leyes, de Dios, y Dios permite, que ustedes como pareja, tengan relaciones sexuales, la forma que ustedes quieran, mientras no se las, lastimen, no se hagan daño, ustedes se ponen de acuerdo, ustedes son pareja, se conocen, ustedes dos, son mejores amigos, se platican las cosas, sabes que le gusta, y que no te gusta, etcétera, y etcétera, así es una relación, linda, bonita, dentro, sexualmente, dentro de una relación, matrimonial, en 1 Corintios, 6, 18, nos dice, a los jóvenes, a los solteros, a los que no están casados, huyan de la fornicación, huye, córrele, ay, que mi novia se me empezó, a poner acá, a ella o tú, bueno, los dos, pasó, los dos, los dos, y qué hiciste, no, pues caí, pues sí, un joven, no cae de un día, para otro, o alguien no cae, en adulterio, de un día, para otro, primero comenzaron, ti, ti, la manita, sudadita, la primera vez, como te sudaba la mano, si, pero ya después, ya no era la mano, ya después ya era, acá, no, y vamos a ver, la de Chucky 25, y cada vez que te dé miedo, mi amor, tú, véngase para acá, mi reina, ¿verdad? y ya luego la llevas en el carro, o en el taxi, si no hay carro, véngase para acá, véngase, a ver un besito, un besito, ay, pero uno más largo, ay, mi amor, ya, ya somos novios, un besito más, y después empiezan los besitos largos, ¿sí? y luego diez rounds sin límite de tiempo, ¿no? y el que, y el que respira, pierde, ¿no? y a ver quién cae primero, no caos, ¿no? no hay campanita, no hay nada, no, no, ni, no puede ni respirar, la pobre chava, ¿sí? y luego comienzan a tocarte partes de su cuerpo, y luego comienzan a avanzar, y comienza a hacer, y la chava comienza a sentir que hay partes de mi cuerpo que me excitan, hay partes que me gusta, que me toquen, y el hombre también, y comienzan, comienzan a alborotar la hormona, y cuando menos se dan cuenta, ya están teniendo relaciones sexuales, y lo mismo en el adulterio, cuando tú ya sientas como novia, como no, esto ya no es de Dios, párale, sé sincero delante de Dios, y dile mi amor, no podemos, es que si nos besamos más de 10 segundos, mira mi amor, si nos abrazamos de esta manera, no, no mi amor, yo quiero ser un hombre santo, yo quiero una mujer, quiero ser una mujer santa, quiero regalarle mi virginidad a mi esposo, cuando yo me case, yo no sé si me vaya a casar contigo, no, como no, eso no sabemos, solo Dios sabe, pero me quiero guardar, para la persona que Dios tiene preparada para mí, hermanos y hermanas en Cristo, los hábitos se hacen costumbres, tener relaciones antes de casarse, va a ser que después cuando te cases, quieras tener relaciones, hay hábitos malos en tu vida, que no has sacrificado, si te estás acostando con todas tus novias, con todos tus novios, quien te dice que vayas a ser fiel cuando te cases, guárdense, en santidad, huyan de la fornicación, destruyó, Dios dice en su palabra, que Dios no envió el diluvio, porque los humanos dijeran mentiras, saben que el diluvio no vino porque la gente decía mentiritas, y porque la gente hacía transitas, o porque estuvieran robándose los chivos de los demás, por eso no vino el diluvio, destruyó hermanos en Cristo, el mundo antiguo, en tiempos de Noé, por la increíble contaminación, genética, sexual, corrupción, sexual, que había producido desde los tiempos de Lot, la tierra, la Biblia dice que corrompieron sus cuerpos, de tal manera, que perdieron lo que vimos la semana pasada, su identidad sexual, la semana pasada, también hablé que el diablo, te quiere destruir tu identidad, y es por eso que hay gente que dice, soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, ya perdió esa persona, su identidad, y el objetivo del diablo principal, para cada uno de nosotros, contra cada uno de nosotros, su principal objetivo, es que te haga perder tu identidad, que no sepa quién eres, que no sepas quién eres, que no sepas a dónde vas, a qué te conduces, a qué te llamó Dios a la tierra, que pierdas tu identidad, no sepas más, y estés confundido, que te quieras dar un balazo, te quieras quitar la vida, te quieras cambiar de sexualidad, porque a un niño desde pequeño, lo violaron, abusaron de él, que hicieron los demonios, se metieron en ese niño, se metieron y abusaron de su mente, y comenzaron a hacerle creer, que era una mujer, el pobre niño, Satanás es despiadado, Satanás no tiene misericordia, Satanás es un asesino, es un mentiroso, vino a robar, robar, robar la identidad, y por eso tantos, confundidos, alrededor, de toda la tierra, y en el mundo, no saben cuál es su verdadera identidad, están sufriendo, porque no saben cuál es su identidad, porque el diablo, ha llenado, y los demonios, han llenado, sus pensamientos, y es que me casé muy jovencita, me casé muy chica, y es que no sabía lo que hacía, y que no sé qué, y eso acaba en un adulterio, acaba en un divorcio, te ha robado, el diablo, tu identidad, a través de toda la Biblia, vemos la depravación, de Sodoma, si, a través de toda la Biblia, Sodoma, y Gomorra, son un retrato, como el pináculo, de la depravación, y la corrupción moral, sabía usted, la Biblia, usa Sodoma, y Gomorra, como el pináculo, de la depravación, y la corrupción, sexual en la tierra, se los voy a demostrar, Isaías, Isaías, capítulo 3, versículo 9, fíjense, Isaías 3, 9, tremendos versículos, no estoy hablando yo, está hablando la Biblia, dice, hablando de la homosexualidad, dice, la apariencia de sus rostros, testifica contra ellos, porque, como Sodoma, que eran Sodoma, que pecado tenían, Sodomitas, homosexualidad, porque como Sodoma, publican, escuchen bien, actualmente, en el libro de Isaías, se nos dice, que va a llegar, un momento en que, publicarán su pecado, y no lo van a disimular, ay, con signo de admiración, ay, es un dolor, que escribe el Espíritu Santo, en la palabra, ay, del alma de ellos, porque amontonaron males para sí, y hermanos en Cristo, podemos nosotros ver, y amigos y amigas, que nos están viendo, que como Sodoma, ahora hermanos, ya no se esconden, ya publican, yacen marchas, y les llaman, la marcha, del orgullo, gay, orgullo, dice la Biblia, publican su pecado, no lo disimulan, ahora ya no lo disimulan, ahora lo publican, ahora se agarran de las manos, en plazantean, en plaza galerías, en el centro histórico, se dan un beso en la boca, está mi niño chiquito, o tu hijo chiquito, tu hijita, y como les explicas, y todos estamos viviendo, hermanos, una sociedad, donde se está publicando, en la tele, donde Walt Disney, va a ser su primera película, de dos niños homosexuales, ya no se esconden, salen las portadas, de los puestos, de periódicos, de novelas, este, fulano de tal, le pidió la mano, a fulano de tal, otro hombre, hombre con hombre, y ella está así, enseñando su anillito, me pidió Ernesto Gutiérrez, y le dije que sí, que pasa, que está sucediendo, y ahí están, ay a ver, vamos a leer, cual leer, pongas a leer la Biblia, quiere leer chismes, hay muy buenos chismes, en la Biblia, que Sansón se metió con la lila, y que la lila le sacó los ojos, y que, y que, y que, este, no, no este, le descubrió la desnudez, su hijo, y hombre, hay un montón, pero estos te edifican, esos te enseñan, la calidad, que hay, depravada, del ser humano, que David comenzó a ver, y mandó a matar, ah, está bueno el chisme, ah, no, y Urias Ateo, digo Eteo, Urias Eteo, verdad, que lo mandó, a matar, ah, la embarazó, miren, vengan, 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 la embarazó, está bueno, a ver, sigue leyendo, no, brother, y luego llegó el profeta, este Samuel, y lo, lo exhortó, y le dijo, y que iba a perder a su hijo, está bueno, sigue leyendo, y vemos las consecuencias del pecado, pero una TV novela, una TV notas, no vas a ver las consecuencias, de los pecados de estas personas, vas a ver, lo bonitos, y los felices, que se ven, que aparentan, una, boda divina, hermosa, no los hubiera visto, se veían los dos, tan felices, chiquilines, porque dice la Biblia, Dios no ve, lo que el hombre ve, porque el hombre ve, lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve, el corazón, de estos hombres, que se casaron, siendo hombres, con hombres, y mujeres, con mujeres, y adoptando niños, cuando los niños, tienen el derecho, de tener, dice, todos los tribunales, superiores, en el mundo, que todo niño, tiene el derecho, a tener un papá, y una mamá, hombre y mujer, no porque el gobierno, lo permita, es correcto, el gobierno, va a pagar cuentas, delante de Dios, y los legisladores, y todos, los que votaron, y si nuestro presidente, y todos, van a pagar el precio, porque hermanos, no solamente es un pecado, también hay mucho dinero, detrás de estos movimientos, millones, y millones, y millones de pesos, para que sean legalizados, estos matrimonios, y se pueda vivir la sociedad, tan contaminada, que estamos viviendo, porque estamos rodeados, de una, una, un país, y el mundo, que el amor, y el Dios, más grande, que hay en el mundo, es, se llama, el Dios Mamón, el Dios en griego, que significa, dinero, dicen que con dinero, va el perro, verdad, y que todos, tienen un precio, con dinero, pero sabes que, a Dios, no se le puede comprar, y como elijo una vez, una persona, un expresidente, de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se acuerdan del presidente, Ronald Reagan, expresidente, que ya falleció, uno de los mejores presidentes, que ha tenido Estados Unidos, por cierto, le preguntan, un periodista, y usted que cree, de los homosexuales, y le dice, de Ronald Reagan, que es pecado, y le dice, el periodista, periodista, eso es lo que usted cree, pero para mí, no es pecado, le dice, es pecado, pero para usted, es malo, para usted, para mí, es bueno, bueno, dejemos de discutir, la Biblia, dice, que es pecado, y le cayó la boca, nosotros vemos, a través de toda la Biblia, como, Sodoma y Gomorra, es condenado, como un pecado, en toda la Biblia, y aunque le han querido, cambiar estos versículos, de Sodoma y Gomorra, muchos que practican, el homosexualismo, les voy a enseñar, más versículos, Jeremías 23, Jeremías 23, versículo 14, nos dice, y en los profetas de Jerusalén, he visto torpezas, fíjense, cometían adulterios, y andaban en mentiras, en quienes está hablando aquí, en los profetas, o sea, los predicadores, los pastores, del pueblo de Israel, desean, cometían adulterio, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos, de los malos, para que ninguno, se convirtiese, de su maldad, me fueron todos ellos, como quien, me fueron ellos, como Sodoma, y sus moradores, como Gomorra, guau, vamos a lamentaciones, lamentaciones, está después de Jeremías, lamentaciones 4, versículo 6, dice, porque se aumentó, la iniquidad, de la hija, de mi pueblo, más que el pecado, de Sodoma, que fue destruida, en un momento, sin que acamparan, contra ella, compañías, y sigue la Biblia, y sigue la Biblia, y vamos otra vez, ahora Ezequiel, vamos al capítulo 16, que dice, de Sodoma, de los pecados, de Sodoma, y de Gomorra, capítulo 16, de versículo, capítulo 16, versículo 49, nos dice la Biblia, dice, he aquí, que esta fue, la maldad de quien, de quien, la maldad, de Sodoma, tu hermana, soberbia, su saciedad, de pan, y abundancia, de ociosidad, tuvieron ella, y sus hijas, y no, 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 fortaleció, la mano del afligido, y del menesteroso, el Señor Jesucristo, hizo mención, también, de esta ciudad, como advertencia, en los tiempos finales, antes de que Cristo venga, en Lucas, capítulo 17, Lucas, capítulo 17, nos enseña la Biblia, y dice, versículo 28, así mismo, como sucedió, en los días del otro, que pasó, en los días del otro, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día, que los salió, de Sodoma, llovió, del cielo, fuego y azufre, y los destruyó, a, todos, así será el día, que el hijo del hombre, se manifieste, hermanos, hermanas, en Cristo, nos está apareciendo, en nuestro tiempo, ya, Sodoma y Gomorra, y eso que aquí está hablando, de la segunda venida, del hijo del hombre, o sea, después de la tribulación, y la gran tribulación, aquí no está hablando, del rapto, no confundan, la segunda venida, del hombre, con el rapto, si ya se parecen, los tiempos, como Sodoma y Gomorra, y todavía no empieza, la tribulación, todavía no firma, el tratado de paz, el anticristo, todavía no se levanta, un anticristo, en el mundo, no ha firmado, un tratado de paz, entre árabes y judíos, ahí será el comienzo, y la redificación, del templo, de Salomón, en Jerusalén, ahí es el inicio, no lo olviden, ahí empieza, la tribulación, tres años y medio, tribulación, acaban los tres años y medio, se quita la máscara, el anticristo, se sienta, como la abominación desoladora, en el templo, y se proclama, a sí mismo Dios, el anticristo, comienzan los tres años, y medio siguientes, o sea, son las 70 semanas, de Daniel, son los siete años, de la tribulación, luego tres y medio, de la gran tribulación, donde vienen, todos estos, estos, este, desastres naturales, que menciona la palabra, persigue a los judíos, se vuelve en contra de ellos, el anticristo, los mata a todos, y después, cuando esté en la guerra, del Armagedón, desciende Cristo, pone, pone, pone sus pies, sobre el monte, dice, dice la, la palabra de Dios, en Israel, y dice la Biblia, que se parte el monte, esa es la segunda venida, viene Cristo, con un caballo blanco, nosotros con él, esa es la segunda venida, entonces, cuanto más rápido, no viene ya el rapto, estamos así, miren, así, así, de que ya, desaparezcamos los cristianos, estamos allá, ya, ya, ya mero hermano, ya mero, ya mero, échele ganas hermano, ya mero viene el Señor, échele ganas, sean fieles, sean santos, guarden a su esposa, a sus hijos, no caigan en tranzas, no vivan en, 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 en pecado, no vivan, no vivan en robos, no vivan en adulterios, no estén viendo pornografía, ya viene el Señor, por nosotros, por su iglesia, Cristo viene pronto, vamos a desaparecer, en las nubes, dice la Biblia, como los días, de su homen y gomorra, así vendrá la segunda venida, del Hijo del Hombre, ahora imagínense el rapto que es, el rapto es, antes de la tribulación, nosotros no vamos a estar en la tribulación, los creyentes, Dios no nos ha llamado a ira, nos ha llamado a bendición, a nosotros, a sus hijos, así como Dios, sacó a Noé, en una barca, y los metió con los animalitos, con los pajaritos, las jirafitas, los hipopotamitos, y todos, todos juntitos, toda la familia, eran los únicos justos en la tierra, destruyó a los demás, pero antes de destruir la tierra, juntó a Noé, así Dios, antes de que vengan todos estos juicios a la tierra, y los 144 mil, y todo lo que va a suceder, en la tribulación, y todos los torturados, y todos los perseguidos, Dios nos va a recoger a nosotros, en las nubes, y se van a sorprender, la cantidad de cristianos, que se decían cristianos, y no lo eran, y se quedaron aquí en la tierra, puede venir, mientras estamos en este servicio, y desaparece la mitad, hay una estadística por ahí, yo no sé si se puede aplicar, a nuestra iglesia de Querétaro, pero, dicen que, cerca de un 35, 40 por ciento, de los que van a una iglesia, como esta, cristiana, los domingos, no han nacido de nuevo, una distorsión, vemos nosotros, de la imagen de Dios, ¿por qué? Pero, cuando la homosexualidad, es un problema moral, principalmente, es una distorsión, de la imagen de Dios, la homosexualidad, anótelo, es una distorsión, de la imagen de Dios, ¿por qué? Porque ofrece, una falsa interpretación, de la identidad, y del propósito, del ser humano, al traicionar, la creación, de Dios, como ningún otro pecado, si no tuviéramos la Biblia, y no existiera Dios, la psicología, y la biología, continuarían discutiendo, en contra, de las uniones, transgénero, hermanos, aunque no existiera, la Biblia, Dios nos creó, para tener, relaciones humanas, y nuestra sexualidad, juega, uno de los papeles, más importantes, no existiría usted, ni yo, si no tuviera, un papi, y una mami, pero dos hombres, no se pueden reproducir, se acabaría, la tierra, se exterminaría, el planeta entero, gracias a Dios, que todavía, muchos, que creen, y saben, en las relaciones, heterosexuales, hombre con mujer, mujer con hombre, Dios nos creó, para tener, intensas relaciones humanas, y nuestra sexualidad, juega, uno de los papeles, más importantes, cuando alguien trata, o busca, intenta, otros medios, antinaturales, para tratar, de satisfacer, el propósito divino, está cambiando, su identidad, real, por un sustituto falso, número dos, vivimos, dice la Biblia, en un mundo enfermo, y vivimos en un mundo, en decadencia, no cabe duda, no cabe duda, que vivimos en un mundo, caído, y enfermo moralmente, aun cuando existen, varias organizaciones, que tratan, tratan de establecer, barreras emocionales, o morales, los fundamentos, de la sociedad, en México, en América Latina, han sido dañados, gravemente, desde sus raíces, atacando, la primera creación, que Dios hizo, un hombre, una mujer, desde el principio, hembra, hombre y hembra, los creó, dice el Señor, en su palabra, y eso es lo que el diablo, está atacando, el diablo odia a la familia, el diablo odia, la unión entre parejas, de distintos sexos, el diablo odia eso, el diablo quiere destruir, la raíz, el fundamento, de la familia, hermanos, vivimos en una cultura, donde la mayoría, de los medios, de comunicación, hacen ver, la inmoralidad, la inmoralidad, como algo normal, si o no, vean lo que dice Isaías, ya lo decía Isaías, Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice la Biblia, hay, otra vez, hay, 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 bueno, hay de los que, a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, dice la Biblia, hay, gracias por tu apoyo, y tu entusiasmo, mi amor, ¿quién es? ¿tú, tú mi amor? la del, la del, la del, la del moñito, muy bonito en el pelo, Rosita, qué bonita nena, pareces princesita, ¡ay! bueno, terminamos con esto, el espíritu del mundo, trata de hacernos aceptar, que los heterosexuales, acepten la homosexualidad, como otro estilo más de vida, hermano y hermana, usted y yo no podemos aceptarlo, y tú si puedes hablar con alguien, que esté en un lugar familiar, haciendo cosas que no son convenientes, y con mucho respeto acercarte y decir, aquí tengo hijos e hijas, les suplico de la manera más atenta, que ese es un lugar familiar, que se abstengan, por lo menos un ratito, a nosotros no, ya nos pasó, un día fuimos de vacaciones, ¿te acuerdas mi amor? Acapulquito, no, ya Sodoma y Gomorra, ese lugar, y en la alberca, ahí andaban cinco, fortachones, bien, se veían europeos, pero estaban jugando encantados, imagínense, ¿saben por qué encantados? ahí las traes, no tú las traes, no tú las traes, estaban jugando encantados, y lo llevaba uno de caballito, arriba del otro, y yo me acerqué con otro hermano, que estábamos con otro hermano en Cristo, nos acercamos y les dijimos, dijimos, brother, agárrame hijo, agárrame, porque estoy que, no me calienta el suelo, agárrame, ¿sí? No es homofóbico, es un amor por la verdad de Cristo, de su palabra, por todos los niños y niñas, y ninguna familia hacía nada, decía, brother, si me surten, ayúdame, por lo menos son cinco contra uno, son cinco contra dos, brother, nos acercamos y platicamos con ellos, y miren, lo entendieron, fueron respetuosos, se abstuvieron, y no lo volvieron a hacer, gracias a Dios, Dios nos dio gracia, pero el malo seguirá, el mal seguirá, hasta que se levanten los valientes, hermanos, ¿sí? Y nosotros no podemos diluir la palabra del Señor, el más grande problema que existe actualmente, no es que solamente siempre ha habido homosexualismo en la historia, sino que ha llegado al grado de institucionalizarlo, ese es el problema, y ese es el síntoma más grave de descomposición social a la que hemos llegado en el siglo XXI, vamos a orar. La próxima semana, hermanos, vamos a hablar de la pornografía, de la pornografía, inviten amigos, amigas, Dios condena el pecado de la homosexualidad, Dios es muy claro en su palabra, con respecto a este pecado, Dios nos habla de este pecado, pervertir tu identidad, tu impulso sexual biológico, los tiempos de Lot, son tiempos que también estamos viviendo el día de hoy, como los tiempos de Lot, la inmoralidad está corrompiendo el diseño original de la creación, y vemos la depravación de Sodoma y de Gomorra, a través de toda la Biblia, Sodoma y Gomorra son un retrato, como el pináculo de la depravación y corrupción moral, una distorsión de la imagen de Dios, porque ofrece una falsa interpretación de la identidad, y del propósito del ser humano, al traicionar la creación original de Dios, como ningún otro pecado, vivimos en un mundo enfermo y en decadencia, y no cabe duda que vivimos en un mundo caído, y enfermo moralmente, pero quiero decirte una buena noticia, amigo, amiga, si tú eres homosexual, si tú eres lesbiana, si has caído en este, no lo eres, en primer lugar no eres homosexual, no eres lesbiana, si tú crees que eres homosexual, tú crees que eres lesbiana, tú crees que así Dios te hizo, quiero decirte que Dios te ama, y murió enviando a su hijo hace dos mil años, en una cruz, la cruz del Calvario, por tus pecados y mis pecados, la mentira también es pecado, el robo también es pecado, la prostitución también es pecado, y es infierno, todos los pecados son muerte, no sólo la homosexualidad, y el lesbianismo, hoy tratamos este tema, pero también hay muchos pecados, que te llevan al infierno, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Él te ama, Él te quiere cambiar, Él te quiere transformar, Él te quiere renovar, Él quiere revelar, revelarte tu verdadera identidad en Cristo Jesús, Él te quiere tomar de la mano en esta mañana, en esta tarde, y decirte te amo, te amo, Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas, Dios los ama, los quiere perdonar, y si has practicado este pecado, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, si tú quieres ser perdonado, repite esta oración conmigo, desde ahí de tu mente, en el silencio de tu corazón, desde tu lugar, desde la pantalla que nos estés viendo, el celular que nos estés viendo, la laptop que nos estés viendo, donde quiera que nos estés viendo, cierra los ojos, y haz una oración íntima con Dios, y dile así, Dios y Padre, te pido perdón por mis pecados, por el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, o de cualquier otro pecado, mentira, prostitución, adulterio, hemos hablado del adulterio también, gracias Dios, porque me amas, gracias Dios, porque tú llevaste, tu ira, en contra de mis pecados, en la propia cruz de Cristo, derramando tu ira sobre Jesús, el autor y consumador, de nuestra fe, te entrego mi corazón, en este momento Señor Jesús, perdóname, perdóname, lávame con tu sangre, yo te recibo, como mi único Señor, y mi único Salvador, así con sus ojos cerrados, si alguien hizo esta oración, levante su mano, y vuelva a bajar, gracias, alguien más, queremos regalarle, un libro, a todos los que levanten su mano, alguien más, alguien más, alguien más hizo esta oración, aquí, de Canes, ahí sí, por favor, alguien más, bueno, damos gracias a Dios, por su palabra, y podemos, abrir los ojos, darle gracias al Señor, porque estamos, vivos, estamos, en familia, la familia de Dios, la familia de la fe, y, se nos ha pasado,